bueno gente capítulo 3 ya de jurassic world evolución os acordáis en el directo de ayer estuvimos jugando bastante tiempo dos horitas o así y me apetece terminar lo que es esto será esta isla supongo que será el modo tutorial así que me apetece terminarla y empezar con otro parque de cero porque este se nos ha ido un poco de las manos y mirándolo así en el mapa no tenemos lo que es mucho espacio o sea podríamos hacer lo que es aquí una zona más otra zona por aquí y ya está porque todo esto lo tenemos ocupado sólo te podemos construir lo que es en la zona esta así que ya se nos está quedando pequeño este parque o he metido mucho se ha hecho muy grande la esta de los dinosaurios también puede ser pero bueno tenemos aquí el pp os acordáis del pp muy grande y poco más no no he jugado nada sin sin que lo vierais así que vamos a ver tenemos aquí una misión incuma y suelta un en un laboratorio un endomontaurus vamos a ver en en esta zona de aquí de los herbívoros también está fabricio que hay dos fabricios ok jasmin este no tiene nombre mira este podemos poner algún sub nuevo así que se ha suscrito este por ejemplo creo que se escribía led 0 o algo así ponía ni idea y algo así visto tenía un suscriptor por ahí a suscriptora vale a ver qué tenemos aquí podemos soltar dos de estos vale un tomontaurus era esto los que nos pedía en la misión igual sí increíble vale vamos a soltar el otro también ahí está vale están bueno esto te va a parecer una locura porque la verdad es que lo es pero vamos a alentar a uno de los dinosaurios para que atraviese nuestra red de contención luego reaccionaremos y veremos si nuestros procedimientos y el personal están a la altura como a ver la puerta en este momento me gustaría retirar todo lo que acabo de decir sobre este hombre a ver a ver a ver abre la puerta del cercado deja suelto de otro modo al dinosaurio para que ataque a los visitantes me va a dar la bienvenida a un edmontosaurio al parque abrimos la puerta hay que se sale la cabrita la cabrita esto es comida para esto es comida para los pequeñitos que tengo aquí y de aquí esto está aquí está pesadilla y este soy yo dos pequeñitos a ver si salen por la puerta les he abierto la puerta pero igual no son listos vamos a ver si los podemos atraer con el coche a ver equipo de guardias espera este a ver si tienen alguna tarea así bueno hay que restablecer la comida de aquí y la comida de aquí vale pues que vayan a hacer esta comida y con el otro coche ahí sale uno y con el otro que tenemos dos con este conducir vehículo vale ahí está y vamos a ver los dinosaurios si salen por la puerta vamos por aquí ahí está la puerta abierta y estoy oyendo el otro coche también míralo ahí va cuidado que atropelles a la gente este está loco míralo loquísimo vale vamos a ver vamos a buscar ahí está nos metemos aquí a ver si le llamamos la atención o algo vamos a llamarle la atención hola amenace ostras que está aquí el otro a ver a ver a ver venir por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí eso es eso es sígueme sígueme por aquí para que me choco no 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 sal sal vale a ver sal sal a ver si sale sale oigo me choco sí que sí que está saliendo vale vamos a volver a ver vamos a cerrarle la puerta para que no vuelva a entrar oye 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 que se come la gente no lo que vale ahora tiene que atacar pone aquí y ataque a ver peligro para los visitantes han desaparecido todos a ver qué hace vehículo destruido qué cojones cómo que what ostras ahora se me está liando de verdad esto no es provocado no 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 sustituir vehículo y tareas 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 a ver a ver a ver a ver reparar la verja por favor vale vale tú 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 que se me están escapando los dinosaurios ahora ahora va en serio eh a ver helicóptero añadir tarea sedámelo sedar dinosaurio hombre hombre ese ese ha escapado tú 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 que ese ha escapado de verdad si ahora no que los estoy protegiendo ostras bien tenemos una prófuga es hora de seguir la pista y derribarla lo que usamos no es letal pero recuerda vale a ver a ver a ver esto es solo un simulacro así que ándate con ojo a ver a ver a ver a ver entiendo lo necesario que es tener la mejor seguridad posible pilotar helicóptero que yo no abordaría de este modo vale rifle de dardos ahí estamos vamos a salvo doctora con gusto hablaré de ello Diana en otro momento vale ahora mismo hay mucho que hacer ese está sedado ya a ver y falta el otro dónde está el otro ahí está ahí está rifle informe del activo pum mierda he fallado recarga recarga pum ahí está vale nos quitamos del helicóptero y ahora en teoría se tienen que dormir vamos a ver este está sedado se supone ok bueno 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 la que se está liando le he dormido no ok o le tengo que dormir ¿qué? se ha comido a uno ay ay mi madre la que estoy liando ¿seda el dinosaurio? si lo estoy sedando ¿dónde está el helicóptero? a ver uh listo añadir tarea vale este se ha dormido a por este a por este se da ese vale este se ha dormido este se ha dormido vale eh el otro helicóptero lo necesitamos a ver oye la que estoy liando ¿por qué no me deja? mover este lo movemos aquí dentro a su hábitat venga y el de aquí que se está comiendo a todo el mundo ¿dónde está? madre mía la que está liando madre mía si le he sedado a ver helicóptero 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 pilotar R boom diana boom ah que le tengo que dar bastantes sed antes vamos a ver nos movemos ¿dónde estás? caranchoa ¿dónde estás? ahí que no veo ostras que se ahoga madre mía madre mía la que estoy liando ¿esto qué es? cállate claro que tengo cosas que hacer tengo un parque tengo un dinosaurio volando aquí y el otro no sé a ver mover este era pesadilla el cabrón vale ala para adentro pesadilla madre mía la que se ha liado la que hemos liado en un momento gente pute vale le dejamos en su sitio con sus amiguitos ahí está se ha comido una persona ahí madre mía me cierra en el parque madre mía vale este ya está salvo y la puerta está reparada ¿no? han cargado la puerta pero están loquísimos loquísimos transmisión entrante ¿qué es esto? misión completada protocolos de seguridad protocolos de seguridad un millón ole vale, vale, vale ahí lo tienes un trabajo terminado y ya me sobran los millones tengo nueve lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo cuáles son nuestros límites cuando se trata de controlar a estos animales están buscando maneras de aprovecharse de nuestras debilidades ya veremos quién descubre antes el límite de nuestra capacidad si nosotros o ellos permanece alerta y ese siempre ha sido el desafío del complejo industrial jurásico explotación versus seguridad el potencial inmenso para los beneficios y para la violencia ya, pobre animales pero bueno aquí serás feliz no creo que seas feliz comiendo a toda gente mira, ahí tienes una caprita para comerte ahí está pesadilla madre mía qué miedo bueno, mira cómo corre este tiene sed vale, a ver qué más misiones tenemos por aquí suelta un guananyo qué coño es eso guayangosaurus me lo he tenido que pensar a ver, incubar guayangos este no podemos genoma insuficiente pues vamos a buscar su genoma con esto expedición tenemos que ostras se me ha cambiado esto tenemos que buscar el guananyo sagurus ese este no es este tampoco este tampoco 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 pero que está aquí aquí guananyo aquí está gente vamos a ir de viaje hasta ahí se va el helicóptero vale fósiles aquí supongo que no tendremos nada así mira tenemos aquí extraer extraemos y vendemos vale waka waka qué más tenemos mucho dinero a ver operaciones novedad estación contra tormentas le reduce el daño de las tormentas y que y esto que dónde lo pongo sabes que me da igual pongo aquí caminito y ya está y que tengo que poner otro de esos a donde estaba operaciones otro por aquí por ejemplo y el caminito ahí está bueno se voy a poner un ejemplo epa a ver investigación cada vez que lo de aquí me vuelvo a ver cercados podemos hacer vallas eléctricas vale por aquí mejorar edificios pero va esto creo que no merece la pena la verdad la verdad que no vale vamos a ver electricidad no tengo me dice necesita electricidad entonces hay que meter otra central eléctrica y la ponemos donde me deje aquí me deja pues aquí me deja la conectamos aquí ala creo que hay que hacerle un caminito venga pues un caminito por aquí atrás por aquí por aquí hasta aquí ala ya hay luz ahora no te puedes quejar bueno se está haciendo todavía no vale tenemos 9 millones yo no sé que podemos hacer con tanto podemos liarla un poco y sacar más dinosaurios de los de estos pero se van a enfadar entre ellos porque mira la vamos a liar no pero modifico ay no 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 cancelamos si si me da igual modificamos el genoma y le ponemos a ver esto como va aplicado en nulo no sé este hay dos mejor este ah pero no lo he aplicado ¿o qué? este o este este es mejor aplicar gen y ya no me deja más vale incubar no sé qué pasará vale aquí podemos sacar más dinosaurios seguramente vamos a ver estos se pueden modificar y ser mejores aplicar esto está modificado ya aplicar y aquí no me estoy enterando de nada de lo que estoy haciendo pero bueno parece que es mejor vamos a hacer uno de estos y yo que sé otro de estos aquí vamos a sacar dinosaurios que se maten entre ellos que más da estoy en la primera partida no pasa nada a ver paisaje nada esto nada 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 visitantes que tengo por aquí tienda de ropa aseos no tienen baños vamos a poner unos baños para que caguen aquí aquí entran aquí unos baños más baños más baños a ver para que echen el tordito por aquí tiki tiki y tiki tiki también por aquí si quieren por aquí tiki tiki pues tiki tiki ala más cosas tenemos las vallas bueno podemos hacer más miradores alimentadores da igual miradores no creo porque ya está todo muy cubierto no no me va a dejar además como mucho uno aquí pero esto es tontería yo creo creo que es tontería así que no sé no sé qué más tenemos que hacer ah el el helicóptero este volviose vamos a ver los fósiles extraer y extraer vale y entonces le volvemos a mandar para allá esto es fácil esto ya me he enterado atrás de dónde estamos ahora es esto ah vale pues ahí hay que enviarlo ahí todo el rato para que nos dé para poder el eh dinosaurio quien se ha muerto tenemos un muerto gente se ha muerto de viejo ay Fabricio murió de viejo bueno no te preocupes que sale Fabricio 2 ahora vale hay que coger un helicóptero y que se lo lleve al muerto este mover eliminar a Fabricio venga toma un culo Fabricio que no pasa nada Fabri que no me dejas clicar ahora soltamos aquí un Fabricio más ala ostras mira mira de otro color eh bueno 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 gente lo estáis viendo de otro color a ver voy a soltar otro lo veis este es de otro color mira estos son de mierda blanquitos mira Candela perdón Candela no eres una mierda eh me gusta mucho este creo que a ti también te gustará si lo que tú digas y ahora tenemos a este a Fabricio 2 y aquí sale otro de ese color ole 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 vale 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 estos que le pasa estos están al límite de su población eh pero bueno y este que está aquí este está solísimo este está solísimo hombre estos les podríamos llevar con los otros la verdad pero bueno da igual vamos a ver eh suelta el este con una esperanza de vida 93 además hasta lo quise que más podemos hacer más misiones donde se pueden ver las misiones a ver viaje entre islas estás aquí isla actual isla matanceros es la primera operación isleña vale isla muerta necesitas como como ah tengo que tener tres estrellas en la isla matanceros tres estrellas y aquí cuatro estrellas para en la de matanceros vale vale o sea que en esta isla tenemos que conseguir más estrellitas de estas que no tengo ni idea cómo se consiguen satisfacción mediocre tú si que eres mediocre pues no sé vale ha llegado otra vez la expedición la vamos a poner tenemos que conseguir que este parque mejore para desbloquear otro a ver extraer ya lo iba a vender y vender vale vamos a ver si podemos hacer un un como se llama un y un guana y un gosaurus este como se diga estos dinosaurios no necesitas un 50% vale nos queda poco vale no sé que más hacer aquí la verdad podemos vamos a tirar otro t-rex a ver que pasa si lo iba a tirar antes ha fallado a ver si sale incubar a ver si esta vez sale vale y aquí no tengo más ¿no? podría sacar algún draco de estos pero vale algún triceratops también voy a incubar un triceratops que se peleen entre ellos me da igual tengo dinero para sacar dinosaurios infinitos la verdad vamos a sacar más de estos de los pequeñitos que me han gustado porque me da a mí que todos los que hay por aquí toda esta manada se va a morir de viejo a ver no sé si lo pone por aquí esperanza de vida 45 edad 44 te queda un año te queda un año entonces habrá que reemplazar a todos ¿vale? nuevo genova viable vale mira aquí de hecho ha muerto alguien van a morir todos de viejos ahora justo se ha muerto Galileo Galileo o F otro sub muerto se están muriendo todos de viejos vale vamos a ver mover que se lo lleven no quiero ver un dinosaurio muerto vale ¿habían llegado los fósiles? si no recuerdo mal no no me deja clicar ah está llegando está llegando lo estoy oyendo al helicóptero ah no es este joder tengo una cacao en la cabeza cercados ¿qué me dice? plataforma mirador eh yo quiero hacer esto no me deja mirador gente vale esto como está otra vez pero me está timando vamos a hacer dos me da igual el dinero me sobra el dinero lo tiro vale aquí un triceratops lo vamos a soltar vale y aquí estos dos estos siempre salen vale soltamos uno y soltamos el otro vale eh ha llegado el de los fósiles ver fósiles extraer 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 bueno vender y vender vale y ahora podemos sacar el nuevo dinosaurio este no este no incubar este vale a ver si sale bien y aquí está saliendo un tipe eh ahí está todo el copyright con la música toma tiro si la zona c más conocida como isla muerta una isla recién desarrollada se puede decir que el nombre es bastante apropiado si si isla muerta eh jaja jaja vale información de la isla tormentas esta no tormentas tropicales abre los refugios de emergencia para proteger a los visitantes de las tormentas madre mía gestión de la UCA y equipo de guardias gestiona crisis en el parque y repara daños producidos por las tormentas asignando tareas a los equipos guardia y de la UCA vale enfermedades peligrosas invierte en la investigación de curas para nuevas enfermedades encontradas en la isla eh que hacemos gente vamos a la isla o nos quedamos nos quedamos aquí que ya no queda mucho del episodio intentamos sacar la otra venga va si si vamos a intentar sacar la otra que mira mira no nos queda nada ya no queda nada del episodio el siguiente capítulo lo grabamos en la nueva isla que a ver como puedo acceder con la M no como podría acceder reiniciar isla no no sé así como me puedo mover ahora de la isla ay que la he liado bueno alguno seguro que algún sub majo tomajo me lo dice luego como voy a cambiar de isla o puedo por aquí mapa no esto es lo que estoy listo sala de control gestión de la isla viaje entre islas bueno lo he encontrado lo he encontrado vale vale entonces para desbloquearla a nublar necesitamos en la matanceros cuatro estrellas así que también hay que seguir jugando aquí un poquito más y luego ya está nada vale así que voy a terminar el capítulo aquí estos cinco minutillos que quedan a ver si conseguimos llegar ah bueno nos queda bastante una estrella más nos queda bastante a ver que tenemos por aquí no tienen comida vale vamos a ver equipo de guardas añadir tarea vale vamos por aquí tú y tú vale el otro equipo de guardas que se está ahí está vagueando añadir tarea por aquí tienen comida no pues reabastecimiento venga que si no se me mueren dinosaurios por aquí este ha salido no y este se está haciendo a ver si sale que sí porque estoy tirando una de dinero increíble el nuevo dinosaurio boom boom gente qué es esto bueno bueno tiembla al suelo qué tremendo wow wow vamos a sacar más de estos gente a lo loco dos más necesito amigos necesito amigos vale dos más por ahí por aquí cómo va no nos entretengamos en los detalles si tenemos todo en cuenta se trata de un vale 71% vale y este de aquí soltamos dos de estos chiquitines incubar vamos a sacar aquí la hostia dinosaurios que se maten entre ellos gente todo lleno de dinosaurios me sobra el dinero vale más cosas por aquí expediciones le vuelvo a llevar aquí vale y el tema de fósiles otra vez ah pues no hay fósiles porque no hay fósiles ir al laboratorio de creación no sé qué será este el dos ha dicho incubación fallida no me jodas tío ah no este no es cuáles los dos madre mía han salido tontitos han salido tontitos venga dos abortos gente no pasa nada el que no quiero que falle es este ya que me está tocando ya la moral y quiero tener aquí tres tres grandes ahí está ahí está 94 95 96 97 ya está ya está 100% soltar venga a lo loco este este ya este está modificado además creo vale vale tiene buena pinta tiene muy buena pinta wow el problema de ahora es que como son tres es cual es el problema ¿no? socialización a ver socialización wow ya verás va a estar en rojo no pueden tener más de dos creo vale y por aquí tenemos para soltar a dos de estos vale no lo voy a ver que ya lo hemos visto aquí salen dos grandes y aquí también va a ver aquí hay una plaga de dinosaurios que increíble aquí hay una de dinosaurios increíble se van a comer todo vale estos van bien ¿no? a ver nos complace dar la bienvenida a ver añadir tarea esto se lo ha reencargado vamos a recargar estos dos y con el otro coche lo vamos a a alimentar a recargar por ejemplo vale aquí ya tienen este importante y si repones este también pero te van a matar seguramente te vas a meter ahí así que te van a matar vale ya estamos subiendo las estrellitas ya no queda nada ya no queda nada vale extraer extraer y extraer soltamos dos más cancelo eso es dos más y la fiesta del dinosaurio gente pues bueno gente si te ha gustado el capítulo dale like suscríbete coméntame algo que me hace mucha ilusión si quieres que ponga tu nombre en algún dinosaurio házmelo saber en cualquiera de todos los que hay me lo pones en el comentario y yo lo hago no te preocupes y nada más nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima